¡Caballeros, señoritas! ¿Cómo están chicos de 604? ¡Qué gusto saludarlos un día más! Y bueno, pues ahorita sí, directo. Vámonos a lo que nos surge, que es edición de video. Para la edición de video te súper encargué que bajaras Sony Vegas, ¿ok? Aquí lo ponemos en nuestro buscador, Sony Vegas, y aquí está la página oficial. Si le doy un clic, ya lo tengo aquí abierto, nos va a aparecer esta linda pestaña, en el que nos muestra las categorías que maneja Sony Vegas, y yo te recomiendo que cheques Sony Vegas Pro, ¿ok? Le damos un clic y nos aparece esta otra pestaña, en el que ya nos platica un poquito acerca de este software. Mientras que vamos haciendo el scroll, yo te quiero comentar. Con el tutorial de Photoshop, me preguntaba a un alumno que por qué la necesidad de estar enseñándoles softwares tan avanzados aparentemente, ¿no? Como si fuera Photoshop. Para ese alumno que no es del 604, pues bueno, se entiende su inquietud. Pero, para ustedes, al final recordemos que mi obligación o mi responsabilidad con ustedes recae en que les dé una introducción a lo que se van a encontrar en la carrera. Aquí me detuve tantito nada más para que sí pusieras atención un poco de lo que te puedo otorgar Sony Vegas en cuestión de edición de audio, edición de video, efectos especiales, etc. La exportación final, que es la de renderiza sin perder los estribos. Continuamos hacia abajo y bueno, ya nos platica de las características. En esta sección, en la parte de hasta abajo, nos viene el costo de Sony Vegas, pero aquí nos viene versión de prueba. Si le damos un clic, nos puede, nos apachurra la parada inicial de descarga. En este caso, obviamente, yo ya lo descargué. Y ya lo tengo aquí abierto. Este es Sony Vegas, es el iconito con un cuadro negro y la V. Ahorita la versión más actual es Pro 17. Y lo abrimos. ¡Tatán! Como yo ya lo tenía instalado, obviamente pagué la licencia original, es obvio, no es de que esté craqueado, ni mucho menos, ¿verdad? Pero para ustedes que recién lo van a descargar, va a venir una ventanita en la que les va a dar tres opciones. La primera opción, incluir el número de serie. La segunda opción, me parece que es registro. Y ya la tercera, iniciar la versión de prueba. Tienes 30 días para la versión de prueba, está súper bien. Le damos el clic en la sección que diga iniciar y ya. Te aparece esta ventana. Ahora sí. ¿Por qué Sony Vegas y no otro software? El más común, o más bien de los más profesionales, tenemos After Effects y Premiere por parte de Adobe. Si es complicado, o fue complicado que consiguieras Photoshop e Illustrator, va a ser un poco más complicado que consigas estos dos. En especial por el peso. No todas las computadoras aguantan software de edición. Ahorita vamos a ver el por qué. Y Sony Vegas es muy similar en plataforma con los dos anteriores que mencioné. Entonces se me hizo muy fácil porque realmente es muy amigable. Y es una buena introducción a la apertura de edición de video. De manera profesional, obviamente. Sé que existen muchísimos más editores de videos, más sencillos. Pero vuelvo al punto. Por fa, no te desesperes. Insisto, esto es mi obligación mostrártelo para que tengas una introducción a nivel profesional. Vamos a reconocer nuestra plataforma. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que se divide Sony Vegas? Vamos a hacer la lectura de arriba hacia abajo para irlo entendiendo. En la parte de arriba tenemos nuestro menú principal que aquí dice archivo, editar, ver, insertar herramientas, configuración, ayuda. Muy similar a todos los softwares que podemos coincidir. Después tenemos una pequeña barra en la que se otorgan los accesos rápidos para la cuestión de añadir un nuevo proyecto, archivo, guardar, etc. ¿De acuerdo? Esta es la parte interesante. Esta primera sección grande que lo podemos decir que se divide en cuatro columnas. La primera columna que tenemos del lado izquierdo, que vienen aquí como unas carpetitas, son nuestras carpetas de sistema donde podemos importar de manera rápida nuestros diferentes medios. Ya sea los medios que por default nos otorga Sony Vegas o medios que nosotros incorporemos después. Ahorita vamos a platicar de qué son los medios. En esta sección es donde van a aparecer nuestros medios. Esta pantalla negra es donde nos ayuda a previsualizar nuestra edición. Aquí quiero hacer una pequeña pausa o un paréntesis. Son programas muy pesados. Si tu computadora en sí ya está un poquito lenta, ya sea por la cantidad de programas que lleva, por los virus o algo, puede ser que en la previsualización se vea un poco lento. Entonces no te vayas a ir con la pinta de que así va a quedar. De este lado tenemos nuestro medidor de salida de audio. Aquí vamos a encontrar la fuerza o la cantidad de decibeles que estemos manejando. Y ahora sigamos a la parte de abajo. La parte de abajo aparentemente es como si fuera una gran regla. Quiero que pongamos atención a los números y observemos que nuestros números no son como una regla, más bien son la cuestión del tiempo. Tenemos horas, minutos, segundos, microsegundos. Si nosotros vamos moviendo esta reglita, o este cursorcito que está medio raro, va cambiando del lado izquierdo los números. Quiero que observes bien. Eso que quiere decir que así podemos saber en qué segundo estamos de nuestro proyecto o video. Y por último, pero no menos importante, al contrario, está toda esta barra con muchos iconos en la parte de abajo. Esta barra es la barra de herramientas y que es muy distinta a las herramientas que venimos o estamos acostumbrados a observar. Por ejemplo en Illustrator o Photoshop. Aquí cambian completamente ya que estamos hablando de un reproductor audiovisual y por ende las herramientas van a ser acorde a este. ¿Cómo se va a empezar? Ya está abierta nuestra pantalla, nos vamos a ir a menú principal archivo. Y vamos a poner aquí la sección de importar. No abrir. Abrir es cuando yo ya inicié un proyecto, se quedó guardado en editable y lo quiero continuar. Ah, ok, voy a abrir un nuevo proyecto. Pero en este caso estoy empezando un proyecto completamente nuevo, no tengo nada en esta sección. Entonces voy a importar. ¿Y qué voy a importar? Medios, que es una palabra que ya venimos manejando en estos minutos. Le doy un clic en medios y me va a abrir una nueva pantalla donde me saca toda la información o me muestra los archivos que tengo. Aquí por ejemplo voy a agarrar, aquí está mi sección de videos donde he hecho todos los tutoriales. Voy a ver de comunicación visual, nada más para que nos demos una idea. Mi recomendación es que todos los archivos los tengas en una sola carpeta. O bien los archivos que vayas a ocupar para este proyecto. ¿Por qué? Porque al final ustedes o la mitad de ustedes los sigue trabajando en equipo. Si por una u otra razón lo quieres mandar a alguien de tu equipo, al igual que Photoshop en su momento lo platicamos, o Illustrator, todos los archivos que tú estés ocupando para tu edición se van a vincular en esta edición. Y si tú solamente mandas un archivo por archivo, se van a desvincular. Es más fácil que mandes toda la carpeta completa donde incluyen todas las fotografías, en este caso, o todos los audios, a que vayamos a tener un problema o un error. Entonces, para muestra voy a jalar a Omigo Simpson. Voy a seleccionar todos. Junto con el Pug que chequé, voy a utilizar, por ejemplo, este audio, también lo selecciono. Voy a utilizar este video y este video. Todos los archivos que vaya a ocupar, en tu caso todas las fotografías, las seleccionamos y le decimos abrir. Y ya nos apareció como previsualización en esta sección, que es lo que platicamos, los medios, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Los medios y o archivos que tú quieras ocupar, los tienes que seleccionar y bajar a esta posición, ¿de acuerdo? Voy a hacer un ejemplo con la parte de uno de los videos. Que, por ejemplo, este, el de mi carota. Lo selecciono de la parte de la palabra y lo bajo. Lo voy a quitar tantito. Si lo selecciono de arriba, no sé si puedas alcanzar a observar que está una línea y conforme la voy moviendo, también se va moviendo el video. Entonces, si le doy un clic, yo puedo solamente pasar un cachito de este video, no por completo. Entonces, para que no te vaya a pasar eso, en el caso de que vayas a editar algún video más adelante, yo te sugiero que desde la palabra, jalamos y lo ponemos en el segundo cero. O si es que estás esperando a que te pasen los primeros, ¿qué serán? 15 segundos, lo manejamos al segundo 15. Aquí está. ¿Te aparece esta ventanita? Dice, ¿deseas hacer la configuración del video? Bla, 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 bla. Sí, sí, sí a todo. Ándale, pues. ¡Tatán! Este único video dura casi 5 minutos. En tu caso, yo solamente te estoy pidiendo animación de 30 a 45 segundos, o sea, tendrá que ser una mini cosita. Pero insisto, mi obligación y responsabilidad es mostrarte de manera general para que tú pongas en práctica lo particular que te sea funcional. ¿Vale? Pero vamos a empezar con la parte más simple. Nuestras herramientas. Tenemos la sección de, para poder grabar un audio de manera rápida. Tenemos aquí el reproducir en bucle, o look, que es que esté continuamente ahí mostrándose. Y estas que ya las conocemos, que es la sección de reproducción. Después de esta sección de reproducción o de grabación, tenemos esta mini flechita. Le vamos a dar un clic en las opciones, y te vas a dar cuenta que es una herramienta como de selección, porque es una flechita. Pero con muchas, muchas otras. Dice, herramienta de edición normal, orden aleatorio, desplazamiento, deslizamiento, perdón, desplazamiento, extensión de compresión de tiempo, y división y recorte. Voy a ir a edición normal. A menos de que vayamos a cambiar algo, vamos a ver edición normal. Con esta herramienta yo puedo ir moviendo mis secciones sin ningún inconveniente. Vamos a pensar que, me dijo mi compañera, no, ¿sabes qué? No van a ser 15 segundos, van a ser 30. Ok, lo voy a mover a 30 segundos, ¿no? Puedo mover esta, para irme seleccionando a 30. Ustedes me dirán, es que está como por aquí, pero exactamente en donde, ¿quién sabe? ¿Cómo podemos hacer esta sección más grande? Lo que es tu línea de tiempo. En la parte de la derecha, hasta abajo, vienen estas pequeñas lupitas con un menos y un más. ¿Y en cuál manera en la parte de arriba? Si doy un más, se está abriendo la sección de tiempo de manera horizontal. Lo podemos observar. Y aquí ya puedo decir, ok, a los 30 segundos, está por aquí. Específicamente quiero ver el 30 segundos, hago más todavía. Ahí está, 30 segundos, aquí. Coloco mi flechita, a los 30 segundos, y puedo cerrarlo. Jalo, y posiciono a los 30 segundos, ¿ok? Si me voy a los de arriba, vamos a más, estoy ampliando las secciones de aquí, en verticales, o me voy a menos. Ahorita vamos a ver para qué es funcional esta sección en ampliarla. Ok. De la parte de la izquierda, donde estábamos nada más viendo el tiempo, ya me salieron unas cosas extrañas. Estas cosas extrañas es donde vamos a observar los niveles, y se dividen en dos. Tenemos el nivel de imagen, y lo podemos cerciorar porque tiene un pequeño ícono, perdón, de película. Y nos podemos ver los niveles de audio, y lo podemos observar gracias a una pequeña bocina como ícono. Vamos a ver un ejemplo. Por una u otra razón, mi computadora ya está chaffeando, y está haciendo que el audio sea muy bajo. Te lo voy a mostrar, ¿vale? Voy a empezar desde acá. Aquí está mi medidor de decibeles. La siguiente sección, vamos a ver qué onda con esto. Y te diste cuenta que está como por acá, el medidor de salida. Está muy bajo. Entonces, en esta sección, yo puedo aumentar la cantidad de decibeles. ¿Para qué quiero aumentar la cantidad de decibeles? Insisto, lo vamos a profundizar más en el siguiente audio. Pero, es para aumentar, aparentemente, el volumen. Observemos. Todo el optimismo del mundo ante esta cuarentena. Va a pasar algo similar aquí. En esta sección, yo puedo decir, aparentemente, silenciar la imagen. Y es como, oscurecerla tantito. Tal vez para ponerle más atención a únicamente la línea de audio. O bien, si tengo alguna otra línea de imagen, poderla observar. Es como si fueran las capas. Como cuando cierro una capa y muestro una capa. ¿De acuerdo? En herramienta número dos. De las básicas. No voy a profundizar muchísimo. Es la herramienta de división. ¡Tatán! Tenemos unos cuadritos. Y es el cuadrito que se divide por una línea. ¿Qué hace la herramienta de división? Básicamente, va a cortar tu sección completa de la imagen y o audio. En esta ocasión, están unidos el audio y el video. Se unen de manera automática. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero que se una? Porque quiero mantener el audio de aquí para que sea como una voz in off, pero sin mover el video. En la parte de abajo, otra vez, en tu barra de herramientas. Tienes un pequeño icono, como si fueran unas barritas. Una barrita azul con una flechita y unas pequeñas como líneas rojas. Aquí, no sé si se alcanza a notar. Le damos un clic. ¿Qué es lo que dice aquí? Si solamente me acerco y no selecciono, dice Ignorar agrupación de eventos. Le voy a dar un clic aquí. Y entonces, ya me permite seleccionar de manera independiente. Ya puedo manipular y no necesariamente lo estoy haciendo a la par. Específicamente porque este tutorial es acerca de la edición de video, voy a ignorar todo mi audio. Selecciono y doy clic en Supreme o borrar o eliminar. ¿De acuerdo? Y ya tengo únicamente mi video. Me voy a quitar este para no entrar en conflictos. Ya lo desactivé. Y ahora sí. Vamos a imaginar que de este video yo solo requiero de 30 segundos. Perdón. Entonces, déjame volverlo a posicionar en los 30. Y tendría que estar en el minuto. Busco el minuto. Y voy a decirle dividir. En la apariencia me creo dos videos. Voy a hacerlo más pequeño. Y entonces puedo decir, ok, este ya no lo quiero. Supreme. Y se va. Y me mantiene este. Tranquilamente. Y ya puedo añadir otro. Por ejemplo, este otro medio. Ta-ta. Para que el corte sea así. Voy moviéndolo para uno. Y ya quedó. Queda muy muy bien todo esto. Voy a volver a quitar mi audio. Selecciono. Supreme. Listo. Se fue. Ok. Herramienta número 3. ¿Vale? Vamos a ver aquí nuestra sección de los videos. Y si nos damos cuenta en las esquinas de cada una de estas fracciones de video. Viene una herramienta como de recorte. Viene una FDX. Que ya les había comentado. Haciendo un poquito de memoria. Cuando estábamos viendo Storyboard. Les decía que la parte de abajo de cada uno de los cuadros donde están las líneas. Se pone una FDX si quieres colocar algún efecto. O si requiere un efecto justamente en esa secuencia. Aquí regresamos a la FDX. Por eso es muy importante nuestros guiones. Si el guión técnico o el Storyboard me está pidiendo un efecto. Ya sé que en esta fracción de video. Tengo que irme a efectos. Ahorita vamos a ver esta sección. Y después tenemos un menú. Coloquialmente se llaman menú hamburguesas. Cuando están así de tres líneas. Tenemos un menú hamburguesas que me puede otorgar otras propiedades. Pero muy chiquito, chiquito, muy simbólico. Salen unas mini, mini pestañitas a las esquinas. Que no sé si alcanzas a notar. Muy chiquitas. Si acercas tu cursor como ahorita yo lo estaba haciendo. Este es mi cursor normal. Si lo acerco al filo. Solamente me maneja como una sección de recorte. Yo puedo recortar mi evento o mi medio. Un poco. Me deja hacer esta herramienta. Pero si no me voy a la esquinita. Mi cursor cambió completamente. Y aparece como un cuarto de círculo. Dice desplazamiento de desvanecimiento de salida. ¿Qué cosa es eso? El desvanecimiento de salida va a ser el fade in y el fade out. Son efectos muy clásicos. En el que la imagen se va haciendo, si es un fade in, o sea vamos entrando a la sección, se va haciendo de oscuro, va naciendo o va saliendo el color. Si es un fade out, o sea vamos de salida de esa sección, entonces de estar de color nos vamos a ir lentamente a negros. Vamos a hacer la prueba. Doy clic sostenido en donde dice fade out o desvanecimiento de salida. Y se está apareciendo una curva. No sé si la alcanzas a notar. Y fíjate como se volvió en oscuro. Lo suelto hasta donde yo considere que es pertinente en cantidad de segundos. Y ahí va la transición hacia negros o hacia oscuros. Podemos hacer lo mismo del otro lado. Un fade in. Vamos pasando de este video. Me quedo callada. Y ahí está. Un desvanecimiento de entrada o una transición de entrada. Esos son los fade in y fade out. Tip número 4 me parece. Vamos a regresar a nuestra flechita de edición normal. Le vamos a dar un clic. Y si tienes oportunidad de checar todas estas herramientas, será súper bueno porque te otorgan muchas, muchas opciones. que por tiempo no te puedo enseñar. Y no es porque YouTube me limite en tiempo. Más bien, tu atención está limitada a 7 minutos. Si tú ves un video más allá de 7 minutos, te empieza a causar conflicto. Te empieza a dar flojerita. Y casi nunca logro hacerlo menor de 7 minutos. Hay muchas cosas que aprender. Pero bueno, X. Herramienta de extensión y compresión de tiempo. Que es como si fuera un zig zag. De este lado le damos un clic. Ok. ¿Qué cosa es eso? Como su nombre lo dice, nos va a dar la oportunidad de jugar con nuestros tiempos de manera rápida. Entonces, para este ejemplo voy a jalar otro videito. Voy a quitarle su audio. Bueno, le voy a dejar el audio nada más para que también lo escuches. Este es el video normal. Pero me dice, si yo hago un enfoque. Cambio la postura de mi sujeto. Ya lo conoces. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a quitarle aquí, que quiero editarlos por separado. Lo estoy editando de manera junta. Estoy en desplazamiento de tiempo. Y me voy a la esquina. Aquí dice, comprimir el tiempo. No lo está cortando. Lo vamos a comprimir. Clic sostenido, jalo. No se cortó. Y al contrario. Se va a hacer más rápido. Vamos a ver el resultado. Lo que sí es un hecho es de que hablo un montón, ¿verdad? Pero bueno. Sí le quise dejar el audio porque mi computadora está un poco lenta. Y no se iba a notar mucho el cambio de manera visual. No corté el video, insisto. Y solamente lo que estoy produciendo es que todo se vuelva mucho más rápido. Vamos a sacar la lógica. Porque seguramente los que ya me la captaron van a decir, ah, con esto tengo que hacer mis fotografías más rápidas. Vamos a traer las fotografías ahora sí. Selecciono. Y selecciono para acá. Con todo dibujo. Si yo jalo desde acá, el primero que jale va a ser el primero en posicionarse. Aguas. Voy a irme al de acá. Para que, ahí me aparece el previo. Para que todos se incorporen de manera ordenada, como se ordenaron de este lado. Y salgan todos. ¡Tatán! Saquemos una lógica, caballeros y señoritas. Si vamos por segundos, aquí en la línea de tiempo me muestra que al menos se está tardando 2, 4, 6 segundos por fotografía. 6 segundos por imagen. Cuando quedamos, que mínimo íbamos a hacer 8, 12 fotografías por segundo. Entonces, va a estar súper lento. Vamos a observar. Tenemos ahí una. Se está tardando cañón en pasar a la otra. Ahí está la segunda. No hay movimiento. No hay secuencia. Está súper lento. Y ya me eché más de 30 segundos únicamente con esta mini sesión. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces aquí es cuando ustedes dicen, ¡Ah! Entonces voy a hacer el desplazamiento de tiempo. Vamos a hacerlo nada más para que observes el resultado. Voy a seleccionar todos. Selecciono rápido dándole un clic al primero. Mantengo Shift en mi teclado. Shift sostenido. Lo mantengo ahí presionado. Y le doy un clic al último. Y se selecciona todos de manera automática. Ok. Vamos a imaginar que ese fuera el caso. Me voy a comprimir el tiempo. Y selecciono. ¡Tudú! ¿Qué crees? Solo comprimió uno. ¡Tudú! Ay, discúlpame. Ahí ya fue otra cosa. ¡Tudú! Real. Te vas a aventar a hacer 380 fotos así. Y aparte para que ni siquiera quede. Los voy a juntar. Nada más para que observes cómo tampoco quedó. Me voy a herramienta de edición normal para juntarlas más rápido. Coloco este aquí. Ay, perdón. Aquí. Y observamos cómo tampoco quedó. Está súper lento todavía. No hay momentos. Entonces, no es la manera correcta. Te lo muestro por si es que te sirve como alternativa para dar algún efecto. En especial para las personas que están haciendo animación tradicional. La animación tradicional es la de los dibujos. Y puede ser que en los momentos de drama sí requieras aumentarle el tiempo. Entonces te puedes ir tranquilamente a tu sección de extensión de tiempo y extenderle esta sección o esta fotografía. Ahí sí es súper válido. Ajá. Pero para darles toda la secuencia de las 380 fotografías que te tienen que salir, definitivamente no es válido. ¿De acuerdo? Adiós. 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 ¡Suscríbete!